Hoy vamos a hablar de un tema que se llama violencia estética como lo acaban de leer en el título y traje a dos de mis compas, las abo con el corazón, nos conocimos por creadoras cam ella es Laura y Camila Bueno, hola, mucho gusto, yo soy Laura Claveles, soy realizadora audiovisual y hago contenido sobre gordofobia, violencia estética, diversidad corporal, feminismo En TikTok, en todas partes, sigan en sus redes sociales, por favor Y bueno, yo soy Camila Albuja, soy de Quito, Ecuador, andamos por acá, por estas tierras queridas Yo también soy feminista, soy periodista, hago creación de contenido en redes, investigación periodística también Creo que ellas son muy oportunas para hablar de estos temas porque somos compas, nos unió esta lucha porque las mujeres que luchan se encuentran Así que creo que es oportuno hablarlo ya que en varios comentarios de mis redes sociales constantemente hay un debate de cómo así, las delgadas también sufren, las gordas también sufren pero cuando siempre decimos que la violencia estética está ahí, no vemos lo grande que es y todas las dimensiones que existen Así que yo quiero que empecemos un poco por ahí ¿Cómo podríamos definir la violencia estética? Bueno, como tal, la violencia estética es la presión violenta que se ejerce sobre todo a las mujeres para pertenecer a un canon de belleza impuesto por la sociedad, en su caso, por el patriarcado Yo creo que es algo que no acaba O sea, en el sistema en el que estamos, y como lo decías, es tan grande que siempre va a haber algo que te va a incomodar contigo mismo O sea, es algo que no te permite estar cómoda con tu propio cuerpo Te va a incomodar la talla que tengas, independientemente cual sea Te va a incomodar la forma de tu nariz, el color de tu piel, tu estatura y siento que es algo infinito Sí, así como lo han dicho ellas, creo que la violencia estética también es una exigencia del patriarcado, del sistema, de la sociedad para que entremos en un canon de belleza, para que entremos en unos estereotipos que son a veces muy imposibles de alcanzar No nacemos así, tenemos que recurrir a otras cosas para poder entrar en esos cánones y que casi nadie los cumple Porque, así como lo dijo Laura, aunque se ataca específicamente a las mujeres hay hombres que también lo sufren Aquí vamos a empezar ahora sí a hablar de estos cuatro pilares de la violencia estética y uno de los más grandes es el sexismo Por eso se ataca principalmente a las mujeres Hablemos un poco de todo esto que tiene que ver con el sexismo en la violencia estética ¿Por qué se ataca principalmente a las mujeres como tal? Es porque básicamente el estereotipo y el canon de belleza lo que busca es sexualizar Por esa misma necesidad de sexualizar es que solamente se hace a las mujeres porque en el sistema heteropatriarcal en el que funcionaba el mundo hasta hace muy pocos años Genuinamente la gran mayoría de mujeres nos paramos como en pro de eso Ese canon se construyó desde la mirada masculina Y por eso es que las mujeres somos las que principalmente vivimos esa presión y esa violencia estética Entonces, ¿qué pasa? Ve a citar la Biblia Que hay un versículo que dice Mujer perfecta, ¿quién la hallará? En la Biblia cita un montón de cosas bastante machistas Que es como ser la esclava del hombre, básicamente Que claro, los canones se van modificando a medida que van pasando las épocas Porque se adapta a un contexto Pero siempre es la mujer la que debe responder a ese canon Por ejemplo, algo también que lo hace el patriarcado muchísimo Y es acerca de los roles de género y el espacio que se nos asignó Lo voy a hablar muy binariamente Pero dentro de cómo se marcaron los roles de género para hombres y mujeres en el pasado Era justamente, vemos a los hombres como estos seres súper activos Dedicados al trabajo, tenían que ser inteligentes Porque tenían que salir a trabajar, proveer Entonces las mujeres relegadas al espacio de lo privado Que les quedaba ser bonitas, ¿no? O sea, lo vemos muchísimo en el arte, en la historia Como las mujeres quienes eran Eran las musas, eran la inspiración O sea, como tenemos a Jona y Dalí con lo mismo todo el rato Y desde el espacio de la pasividad Como desde la pasividad tienes que responder ante ello Y por eso hay ciertos espacios donde, por ejemplo, con el trabajo Porque tenemos que tener una distinción Porque tienen que pedir una fotografía Porque tenemos que estar todo el tiempo demostrando que sí somos algo Al salirnos de esos esquemas Que el patriarcado nos quiere tener como enjauladas A ninguna mujer se le cuestiona el hecho de que quiera estar bonita, ¿no? Más bien se le aplaude que haga esfuerzos para eso ¿Y qué pasa cuando un hombre es el que quiere tener esos cuidados? Eso lo tacha él como no masculino Y por lo tanto, si no eres masculino, eres femenino Y lo femenino está mal Porque es misoginia Y esa es la violencia estética que se le ejerce entre hombres y mujeres Entonces una mujer tiene que ir al trabajo con media velada Falda, arreglada, maquillada, peinada, súper lindo Y a veces al hombre no se le exige tanto Claro que el hombre tiene que estar presentable Pero no importa si tiene barba o si está afeitado A los hombres como que no se les exige tantas cosas como a las mujeres El maquillaje realmente, históricamente Dentro de los contenidos que yo hablo También hablo de moda, belleza Y eso como ha sido en la historia El esmalte de uñas lo inventó fue un hombre O sea, el esmalte de uñas como tal Que se empezó a usar Lo inventó un hombre Y es una necesidad que creó un hombre Hacia las mujeres O sea, son muy pocas ese tipo de cosas Que hoy en día las mujeres usamos Que las inventó una mujer Las mujeres lo mejoran Las varillas de los brasieres Exacto Las mujeres mejoraron los brasieres Claro, ¿por qué? Porque buscan Responderá, lo voy a usar Pero tengo que sentirme más cómoda Tiene que ser menos dañino y abrasivo para mí Claro, ahí es cuando uno también empieza a entender Que realmente eso es impuesto Desde la mirada del hombre De cómo debe ser la mujer Y cómo debe comportarse frente a eso Tengo un video hablando sobre la menstruación Y de algo que pasó con Salome Camargo aquí en Colombia Y en ese video hablo De cómo fueron dos hombres los que se inventaron Una enfermedad para poder vender los implantes mamarios Se inventaron la enfermedad de las tetas chiquitas Entonces les crearon la inseguridad a las mujeres De está mal que tengas tetas chiquitas Tienes que ir a ponerte implantes Y así es como empiezan a vendernos Inseguridades específicamente a las mujeres La violencia estética tiene el sexismo Pero tiene otros tres pilares Que los vamos a ir desarrollando La gerontofobia, la gordofobia Y el racismo Todos son importantes Pero este de la gerontofobia También ataca bien directo a los hombres Porque es el miedo a la vejez A nosotras Pero re duro Tipo vemos actores como George Clooney Como Leonardo DiCaprio Como Brad Pitt Como wow Mira cómo se ha conservado Mira lo guapo que está A pesar de los años Pero luego vemos a las mujeres Y ellas tienen que hacer un máximo esfuerzo Madonna la cantidad de operaciones Que tiene en su rostro Para seguir perteneciendo a la juventud Y si sabes algo que es como que está muy metido Y es como muy peligroso también Y muy real Es que es mucho adultocentrismo también O sea quienes son las personas válidas de opinión Y válidas de afirmación Y entra mucho el sistema capitalista también Porque quien le sirve al sistema Pues justamente esta persona Que está en cierta tipo de edad Tipo de edad Que puede responder a ciertos trabajos Y producir Y hacer que la economía se sostenga Y el resto no O sea pasa con los niños y las niñas Y las niñas Como que no tienen validación sus conocimientos Y lo mismo las personas que pues van creciendo Los ancianos y las ancianas Podrán decirte lo mejor Que nadie les va a creer Entonces creo que también se relaciona mucho con esto Y vemos también una vez más Todo este sistema también se compone Por el capitalismo Atravesándonos todo el tiempo Igual también siento que la gerontofobia Responde a lo mismo que hablábamos un poco antes Y es la sexualización Porque dentro de ese estereotipo impuesto También está pues la forma en la que se sexualiza Y la gerontofobia hace que Cierto tipo de cosas que nos definen como adultos Se dan malas Y por eso se empieza a exigir frente a eso Una cara tierna Joven Porque durante muchos años La niñez o la juventud Es lo que mueve sexualmente en general El vello público como tal Las arrugas Por eso siempre hay como una necesidad De que las mujeres Siempre tenemos que vernos jóvenes Bellas Atractivas Pero ese atractivo responde a El atractivo es si tú eres vieja No eres atractiva ¿Por qué? Porque tu piel no está firme No está tierna Te salen pelos Te salen arrugas Eso no pasa cuando eres una niña Se busca que las mujeres Eliminen todo eso Para seguir teniendo esa apariencia tierna Y juvenil Que responde a lo mismo que decíamos De la sexualización Y siento que va mucho también En cómo hemos sido representadas Y en la importancia De que nosotras Seamos quienes Tomemos estos discursos Porque claro Si vemos Quienes pintaban a las musas Eran hombres Y la pintaban como A ellos se les daba la gana O sea Justo pintarla sin pelos Con ciertas curvas Que uno dice ¿Pero cómo lo logran? Porque es imposible Porque es el ideal Que ellos lo pusieron Y volvemos a sexismo ¿No? Lo que ellos querían Y lo que ellos pusieron Y que plasmaron Que era como lo normal Y por eso Ahora como que Conversamos entre nosotras Y vemos que no es Que el general Es como los tipos Nos quieren ver El general somos nosotras Pero es que la representación Ha estado apropiada Todo el tiempo Y monopolizada Por estos manes ¿No? Mostrando el tipo De mujer perfecta Cuando nosotras Desde los feminismos Por ejemplo Empezamos a pintarnos A fotografiarnos Empezamos a mostrarnos Tal y como somos Es un acto político El empezar a mostrar Tu cuerpo como es Sin esconderlo Sin aparentarlo Y también es una Oposición A este sistema Capitalista Que te quiere vender Cosas para quitar La normalidad De tu cuerpo Entonces Crema antiarrugas Crema anti celulitis Crema anti estrías En el embarazo Es un terror Tener estrías En la barriga Porque necesitamos Es un abdomen Plano y terzo Los niños Como que son divinos Son hermosos Y tú tienes que Mantener esa juventud De los 15 años Para siempre Pechos firmes Y no tan grandes Porque ya muy grandes Es de señora Hay una respuesta Que son todos estos tipos De tratamientos estéticos A los que nos sometemos Para responder a eso Más adelante hablaremos De que eso no está mal Y lo loco también Es que se relaciona mucho Con la violencia Por ejemplo El disfraz del estudiante sexy El del estudiante Y el profesor Porque está tan sexualizada Justamente las infancias Quiero contarles una anécdota Estaba en un Uber Y el tipo Empieza a coquetearme Y yo Pero entonces Él trataba de ser Como respetuoso Pero en un punto El tipo me dice No es que yo estaba Saliendo con una muchacha No sé qué Es que yo le daba todo Porque ella no tenía estudios Y yo tengo un problema Al menos reconoce Que es un problema Y dice Es que a mí no me gustan Mayores de 30 Así me dijo Entonces El tipo tenía Como que 48 O algo así Y esa es la realidad De muchos hombres La parte estética Y de la juventud Y todo eso Está impuesta Desde el ideal de mujer Visto desde el patriarcado Y desde el machismo Porque Tiene que ser una mujer Dispuesta al hogar Puesta para el servicio Que tiene que ser madre Y aunque sea madre Lo que tú dices Tengo que estar embarazada Pero igual después Yo tengo que seguir siendo La Barbie Porque o si no Este man se va a ir A culiar a otro lado Lo que yo creo Es que la violencia estética Va dentro de ese paquete De lo que han dicho Que debemos ser las mujeres Y esto es un ritual Es un ritual Verse bellas Es un ritual Mantenernos O sea Nosotras antes de grabar el video Estábamos produciéndonos Y eso toma tiempo Y eso es Y dinero Y dinero Claro Y también recursos Porque uno no aprende A maquillarse todos los días Uno no aprende A peinarse todos los días Y por ejemplo Te causa Cuando no lo estás Muchas inseguridades Y muchas cosas Que te atravesen emocionalmente Que por ejemplo Yo sin el feminismo No lo hubiera podido hacer Recuerdo muy bien La primera vez Que me pusieron delineador Y dije Wow Y creo que durante años No me quité Pero me refiero a que Iba a la tienda A comprar pan Y tenía que ir puesta Delineador O sea Y un montón de cosas Y después pasa algo Con los filtros Que ahora Ahora ya no lo hago Porque yo tenía ese terror De decir Salgo a la calle Y me van a decir No es ella Y eso te lleva a otras cosas A estar en una piscina Y sentirte hiper mega insegura Porque en la piscina Yo sé que eso El gafas Todo Hay memes así Claro Llévalas a la piscina Hay un trend ¿No? Hay un trend ahorita De hecho en TikTok Que es así ¿En serio? ¿Que las empujas? No, no, no Que las empujas Sino que Literalmente Es como O sea Como Se enamoró De esta persona Y obviamente Es una chica así Súper producida Y después sale Y así me veo Cuando voy a piscina En la piscina A ti se te cae La pestaña postiza Se te cae el alisado Ves el cuerpo Como es Ese es el trend Si no hubiera sido Por el feminismo Justo No está mal maquillarnos Lo hicimos Hace un rato De hecho Yo lo disfruto Para mí es un ritual Exacto Lo que a mí me ayudó Mucho el feminismo Es que yo puedo Ahorita pasarme un pañuelo Aquí En cámara Y sentirme igual de bien Pero Es un trabajo gigante Que nosotros también Lo hablábamos un poco Con nuestro pelo Tú aceptas tu cabello Como es A mí me ha costado Y también lo he hecho En varios videos Aceptarlo No igual Eso es un proceso Además Porque también es una cosa Muy cultural Sobre todo La cultura latinoamericana Esto que estamos diciendo Por ejemplo En Europa Y en Estados Unidos La gente es un poco más Entre comillas Vale mierda En el sentido de que Sale Sin importarle Si está peinada Despeinada Porque no hay personas Juzgándolas O diciéndoles Te ves mal Te ves bien Te ves no Pero la cultura latinoamericana Es como tú no sales De tu casa Perfectamente Porque a ti lo que te enseñan Es que uno sale a comprar El pan bien arreglado Porque uno no sabe Quién se puede encontrar Algo muy cultural Es que las Miss Universos Casi siempre Se nos ganan latinas Y es que estamos Y es que estamos Como súper sexualizadas Porque lo que están Siendo en la cultura Como lo hizo Selena Y demás Que se apropian Justo de esto Porque las latinas Son las que Siempre están arregladas Siempre están maquilladas Son voluptuosas Y es una locura Porque en Latinoamérica Tenemos tantas diversidades Desde las personas Que estamos en los Andes En las partes costeras En las partes amazónicas Con personas afro Personas indígenas O sea como un montón Pero es un cuerpo El que es el latino Pero digamos A ver que Lu hablaba de la Aceptación como tal Con lo que pasa Con el pelo Con el cabello Sobre todo el rizado Que bueno Claro Nosotras somos blancas Con cabello rizado Pero igual el cabello rizado Está muy ligado A las personas racializadas Sí Justo iba a hablar De ese tema Porque se junta también Con lo que tú estás diciendo De las latinas Y ahora viene El tercer pilar De la violencia estética Y es el racismo Y dentro de eso También está el cabello Nos han dicho Como tal el pelo Crespo Ondulado Es sinónimo De no estar arreglado De no verse bien De no ser estéticamente bello También responde Yo iba a decir Que responde Tanto a la cultura Como al racismo En sí mismo Yo crecí en Armenia Quindío Y allá Todas las chicas Son pelilasias Pelo largo Y a mí me crearon Esa inseguridad De que Estás despeinada Te ves fea Ese proceso de aceptación Hoy en día Claro Yo llevo un año Completo Investigando sobre este tema Entendiendo Un montón de cosas Y todo Incluso este tema Que estamos hablando Es ser conscientes De muchas cosas Las hacemos En respuesta A esa presión Yo me alisaba el pelo En respuesta a esa presión Porque me iban a ver Que yo no me veía mal Y creaba una inseguridad En mí Eso es un trabajo Que yo he ido haciendo Con el tiempo Porque igual Todos los días Estoy despeinada Pero entiendo Que no define Si soy linda O no Y lo que dices De que es un proceso Aunque uno tenga La información Porque bueno Yo también siento Tener la información Para mí Me cuesta mucho Como yo llego A una época En la que dije Sí Voy a aceptarlo Y voy a tratar De hacer todos los procesos Que hay que hacer Con el cabello ondulado Y crespo Pero me costaba Y cada día me costaba Yo decía Ay hoy lo tengo lindo Al día siguiente Lo tenía feo Y yo me sentía mal Y lo importante Es que tú hagas Lo que te hace sentir bien Que ya después por eso Hablaremos de las cirugías O sea Yo dije Bueno si igual No me estoy sintiendo bien Me voy a planchar el cabello Cuando yo quiera Y ya está Y me siento bien Y punto Ahora enfocándolo un poco Con el racismo Que eso me pareció Valiosísimo Que el hecho De que el cabello crespo También se considere Como de unas personas Racializadas Y las latinas Que tú dices Como Ay se cree también Eso como que Los europeos Les encantan las latinas Pero ciertas latinas Porque las indígenas No son las mismas Sexualizadas Y se habla mucho De la blanquitud Queremos Las blanquitudes Y las hegemónicas Yo siento Que soy una mujer hegemónica Porque soy blanca Mona Y de ojos azules Aunque no tenga El cuerpo hegemónico Por eso decíamos Al principio Que es muy difícil Que una mujer Logre como Completar Todos esos cánones De belleza Los filtros Se hacen Para gente Blanca O blanquean O blanquean A los negros Los vuelven más blancos Siento que el racismo Es un poco un tema Que tal vez No queremos tocar mucho Porque somos blancas Hay un tema Que también creo Que va a entrar Lo del clasismo Porque a mí me llama Mucho la atención Escucharlas Y siempre me llama Mucho la atención Cuando hablan Sobre el cabello Con churros Como lo decimos En Ecuador Porque en mi caso Y en mi contexto Pasaba lo contrario Pero cuál es mi caso Y cuál es mi contexto Una ciudad muy clasista Y ahí entra el colonialismo Porque en mi caso Se le asociaba Al cabello muy lacio Largo y negro Con las mujeres indígenas Se escuchaba decir Algo horrible Que era como Pareces india de pueblo El ideal era otro Como hacer cabello rizado Y cosas así Pero también Siento que es lo que decías Al inicio Que es un privilegio De piel Porque por ejemplo Yo me hice mi primera Permanente de rizos Así como para tener El cabello como lo tienes tú A los 13 años Y claro O sea yo lo hice Porque mi cabello es muy lacio Me gustaría que hablaras Un poco más Sobre el colonialismo Porque yo no lo he tocado Tanto en mi canal Y siento que Es como un feminismo Más arriba O sea Como que Hablar de colonialismo Ya es como ¿Qué? ¿De qué estás diciendo? En todo este sistema Lo que está mal Son tres ejes Que es como Este sistema es patriarcal Es racista Y es colonial Y entonces ¿Qué hablamos de cuando es colonial? Si la palabra conquista En todo lo terrible que es O sea el genocidio El desplazamiento del territorio O sea todo lo que les tocó A las personas que ya vivían Y tenían sus comunidades Y sus culturas acá ¿no? Y como ha pasado Todos estos años Y eso nos sigue atravesando Porque no es de a gratis Que las personas Con facciones europeas Sean las que tienen más dinero Es porque viene heredado Y porque viene también Justo si alguien va a aplicar Un trabajo Y tiene facciones De una persona indígena Y es un trabajo de liderazgo No se le pone ahí Y obviamente Toda esta riqueza Se la siguen acumulando Las personas blancas Entonces el hecho De que tú luzcas Y ahí va el tema de la nariz Qué tanto complejo Con tener la nariz Como súper europea ¿No? Yo obviamente Aquí desconozco mucho Sobre el tema del colonialismo Pero quisiera hablar De mitos Por lo menos Porque tampoco me consta Que sea real Hablamos de Michael Jackson Michael Jackson Era un hombre Completamente racializado Que tenía su enfermedad No sé pronunciarla bien Vitíligo Y los chismes son Porque lo que les digo No es algo que yo haya investigado Quiero contar los mitos Aquí en Colombia Y es que El tipo se operó La cara y la piel Para poder ser blanco Completamente Y el tipo Se operó la nariz Porque no le gustaba Que fuera corta Esos son los mitos Que se dicen Pero ¿De dónde vienen Esos mitos? De que él quería ser blanco Él no manifestaba abiertamente Que deseaba ser blanco Pero eso también responde A la blanquitud Que también se enmarca Dentro de la violencia estética Relacionada al racismo Muy probablemente Michael Jackson No lo dimensionaba Asimismo como Despreciarse entre comillas Por ser negro Y tener la nariz grande Pero como estaba En el mundo del espectáculo Tenía que responder A ciertos cánones de belleza En donde ¿Qué pasa? Los guapos Y las personas Protagónicas Eran las personas Blancas Con narices finas Eso como Alguien que tiene Todo el poder adquisitivo Lo que iba Es que sucede también Con las cremas blanqueadoras Hay una obsesión Muy grande Por blanquearte Las axilas Y la vulva Cuando son negras Es feo Las axilas negras Son feas La vulva negra Es fea Y entonces Cuando tú haces así ¡Ay! Tienes la axila muy blanca Como hiciste ¿Por qué te molesta Que tu axila sea negra? También responde A la genontofobia Porque las axilas Y la vulva Tienden a oscurecerse Con la edad También digamos Pasa mucho con los pezones Los pezones ideales Y unos pechos Perfectos y lindos Son con los pezones rosados Que también se enmarca Y chiquitos Que también se enmarca Dentro del racismo Y dentro de la genontofobia Porque a medida que una va creciendo Esas zonas se van oscureciendo Y van cambiando Por lo menos Por ejemplo Mis senos cambiaron Durante el embarazo Después volvieron a cambiar Un poquito Pero ya a mí se nos van a quedar Diferentísimos a los que eran En mi juventud Y uno tiene que también Hacer un trabajo Como mujer de aceptación Como Yo ya estoy llegando A los 30 Entiendo que mi cuerpo Ya no es el de hace 15 años Y lo entiendo Y lo acepto Pero no es algo de Hoy voy a despertarme Y aceptarme No, eso es un trabajo Día a día Creo que aquí Me parece muy chévere Que en la descripción Les voy a dejar Algunas páginas Que recomiendo Para que ustedes Entiendan más Como todo el tema Del racismo Con afrocolectivas Que son unos grupos Muy bacanos Donde hablan De todos estos temas Que para nosotros Como mujeres blancas Es difícil hablar Nunca como mujeres blancas Vamos a sentir La opresión De una mujer negra Es el ejemplo De los churos Yo me pude hacer Y me podría volver a hacer Que por el privilegio Que reconozco Que tengo Del color de mi piel No me va a significar Ser una persona racializada Por tener el cabello rizado Es como cuando Tú te disfrazas Puedes entrar Y salir del espacio Sin tener que cargar Justamente toda esta discriminación Entonces yo puedo Hoy tener el cabello liso Y mañana puedo tener Un afro Que pasa con la apropiación Y no voy a sentir La realización De una persona Que por su cabello No le dan un puesto laboral Y ahora el último pilar De la violencia estética Es la gordofobia Y acá tenemos Mucha tela para cortar Por eso también lo dejé Como al final Como se han podido dar cuenta Cada uno de estos pilares Que abarca la violencia estética Son diferentes unos en otros Y todos quieren lo mismo Que odies tu cuerpo Por eso nosotras abogamos Por los cuerpos diversos Empecemos con que La gordofobia El tema específico De la gordofobia Es el odio Hacia la gente gorda Podría decirse Pero es el odio A engordar El rechazo Que se tiene A las personas gordas Que miedo ser gordos Y se utilizan frases Fuertes Son fuertes Tipo Se cayó al piso Lo que no te mata Engorda Es que estás hablando De que engordar Es casi igual de malo Dentro de lo que se marca La gordofobia En la violencia estética Porque claramente La gordofobia Es un tema Muy, muy, muy amplio Se empieza a ejercer Una presión De no puedes ser gorda Porque vas a ser fea Nadie te va a querer Nadie te va a desear Donde las personas gordas No pueden ser Deseadas sexualmente Que, perdón Ser tan intensa Con la sexualización Pero básicamente La violencia estética Se ejerce Para que tú Puedas responder A una sexualización Idealizada Por un hombre Lo que quiero que entiendan Es que estamos hablando De lo que es La mayoría de los casos Porque siempre Va a haber alguien Que diga A mí sí me parecen Sexys las gordas Y luego empecemos a ver ¿Nos estás sexualizando? ¿O qué? También es importante Aclarar Que, sobre todo Ante la violencia estética La gordofobia Va más enmarcada Hacia eso Como No puedes subir de peso Porque ya no vas a ser deseada O Si ya eres una persona gorda No eres deseada O eres deseada A escondidas Pero dentro de ese odio Hay una parte que Hace que Nos limitemos En muchas cosas Por ejemplo La alimentación Los trastornos De alimentación Se crean En una En respuesta A una presión ejercida Ante una violencia estética Basada en la gordofobia No queremos minimizar jamás A las mujeres delgadas Porque Cami Cami es leída Como delgada Pero seguramente También tendrá Sus propias Inseguridades Todas las mujeres delgadas Sufren de violencia estética Porque nos enseñaron A odiar nuestro cuerpo Y eso es algo Que quiero repetir Y aún así Las mujeres gordas Sufrimos Y aunque yo Digamos también He sido en algunos momentos Leída como mujer delgada También he visto Como se sufre Por algunos comentarios La ropa Que puedas comprar Donde tú puedas Habitar tu cuerpo Y no seas discriminado Porque la gordofobia Ataca una discriminación Hacia las personas Y es que La discriminación Es que te rechazan No te quieren Es diferente A que recibas comentarios Por tu estética Tampoco existe La flaca perfecta Yo tengo muchísimas Inseguridades Pese de caber dentro de Pero no es que Fui discriminada En algún punto Por como luzco Pero por ejemplo Yo recuerdo Esta época de los 2000 Que nos hizo tanto daño No solo a la moda Sino al cuerpo Y somos de esa generación Yo amaba RBD Y eso hizo que Uno de mis ideales Estaba en tercero de básica Fonte unos 8 o 9 años Era Mia Colucci Y yo quería el abdomen De Mia Colucci Y la moda Era los pantalones de cadera Y a mi me pasó Que era una niña De 8 o 9 años Que me acuerdo Que me puso una blusa pegada Y tú decías Tenemos panza Y me puso una cartulina O sea abajo de la blusa Porque quería que me viera Plana O sea no quería La mini montañita Porque quería estar 100% plana Que yo haya podido Haber hecho eso A que yo me haya quedado Con idea Era así de cortita la línea De cuantas se quedaron Y tuvieron problemas alimenticios También Y también siento que Hablando de los cuerpos gordos Y de la sexualización Pues a veces incluso También es Qué partes Si es también ser voluptuosas Claro Qué partes Si es también ser grandes Porque claro O sea por ejemplo En mi caso me acuerdo Que a medida que iba creciendo Yo hacía esto Y luego bajaba Y decía como No hay diferencia Y ahora sé que no van a crecer Y todo bien Y me encanta estar sin relación Porque es mi acto político Pero fue un trabajo de años Porque yo cada que me duchaba Hacía esto Y decía No he cambiado nada E incluso ahora Que actualmente La gordura Es más aceptada Sobre todo A nivel de marketing Hay un cuerpo Especial Cierta gordura Es la que es aceptada Y cuál es La que tiene Pechos grandes Cintura pequeña Y cadera grande Pero por qué Porque es el cuerpo Que se puede sexualizar Por lo menos A mí me pasa Que yo sé que Mi cuerpo A pesar de que A pesar de que es un cuerpo gordo Responde igual A un canon de belleza Socialmente aceptado Entonces claro Yo respondo A la gorda linda Tengo muy buena cara O yo no lo voy a negar Y además Mi cuerpo Mi anatomía Responde a Una cintura pequeña Caderas grandes Y esto no tan grande Entonces es aceptable En cambio Mi cuerpo no Y es difícil Encontrar referentes Con el tipo de tu cuerpo Cuando toda la vida Están los comentarios De gente fastidiosa Y por eso también Aquí tenemos que repetir Que del cuerpo de las personas No se habla Pero están las personas Fastidiosas diciendo No tienes culo Y burlándose Porque no tienes culo Uy se nota que usted es rola Y aquí esa es la frase Que las de Bogotá No tienen culo Porque todo el resto Del país tiene culo Y si una mujer En otra ciudad No tiene culo Entonces le dicen Uy usted parece rola Entonces esas son frases Que a ti te quedan en la cabeza Y es como No tengo cola No tengo O sea yo por mucho tiempo Quería operarme las nalgas Yo quería pertenecer A estos estereotipos Eso responde como A lo socialmente aceptable Y ahí es cuando Se genera esa necesidad de Yo no tengo Lo que tú dices Me quería poner culo De cierta forma Se genera una necesidad A ser socialmente aceptadas Socialmente deseadas también De verdad Las personas creen Que las personas gordas No somos buen polvo Que las personas gordas No somos deseadas Que las personas gordas No podemos estar Con un hombre guapo O que estás en la cama Tiradas Comiendo todo el tiempo Comida chatarra Copida mala No caminas No seas ejercicio No eres buena deportista O sea Las personas gordas Tienen un montón De discriminación Que probablemente Una persona delgada Tal vez no tenga Sin embargo Las personas delgadas Les hacen comentarios Bien gonorreas Sobre su cuerpo Y también es como Eres anoréxica Estás enferma Pero también te felicitan Y eso también está mal Por eso es que Es muy importante Que nos quede De memoria No se opina Del cuerpo de nadie Aquí vamos a hablar De un tema Que estábamos hablando Hace poco Y es Yo soy una persona gorda Soy también consciente De mi privilegio Como persona gorda Pero a la vez También en mis redes sociales Y en mi filosofía de vida Y en mis pensamientos Y en mi convicción Yo hablo sobre un tema Que no se ha hecho visible Como lo es La violencia estética La gordofobia La diversidad corporal El feminismo Y un montón de cosas Porque dentro de todo eso Lleva a un proceso De aceptación En donde digo Esta soy yo Y si te gusta bien Si no también Pero yo lo acepto Y vivo con eso Diariamente Y simplemente Así soy Y es mi cuerpo Y es lo que me permite Estar acá Hoy sentada Esa es una premisa Muy importante De la que hay que hablar Y es que Hay salud En todos los cuerpos Es decir No sabes Si una mujer delgada O un hombre delgado Tendran salud Así que Realmente hay salud En cualquier cuerpo Así que Una persona gorda Puede ser mucho más saludable Que una persona delgada En lo que vas de la salud El mundo en el que habito Fue creado de estructura En el patriarcal Todo lo que hablamos Para mí No es cierto Pero aún así Como que siempre Es esta idea De este cuerpo Cada vez más flaco En mi caso a mí Se me obligó a bajar de peso Porque estaba en un grupo Y querían que estuviéramos más delgadas Y dónde me llevo el ideal Yo terminé en el hospital Yo casi me muero Porque me dio una descompensación Porque corté por completo carbohidratos Y un día Solo estaba súper mareada Todo me daba vueltas No podía caminar Llegué a mi casa súper mal O sea Yo dije Algo me pasó Se desconectaron mis ojos del cerebro Y eso Me causaba Mis ganas de vomitar Y vomitaba un montón Porque me mareaba Y al otro día Yo ni siquiera me acuerdo Cómo llegué al hospital Porque no me podía amarrar los cordones Y efectivamente Me había dado una descompensación Porque mi estómago al no tener comida Se empezó a tragar a sí mismo Lo denso de todo fue que Ojo que yo no tuve cosas de bulimia y anemia Eso fue el ejercicio extremo Y reducir al completo los carbohidratos Cuando regresé a la casa Y yo me moría del hambre Y me acuerdo que me dieron uvas Porque eran mis frutas favoritas Y yo comí así con todo el ánimo Y a los 15 minutos vomitaba Y no estoy hablando de que pasé años así Pasé un mes y medio Y me tuvieron que dar pastillas Para que mi cuerpo no regresara a lo que comí Lo que viviste es muy fuerte Porque es estar delgado A costa de todo Y a costa de tu salud Y a costa de un montón de cosas Castigando por ejemplo la comida Castigando la alimentación Y esforzándote también físicamente Porque hacer ejercicio Hasta que más se pueda Para poder tener el cuerpo Que vemos en algunos lugares Y era algo Era un tema laboral Y era en el ámbito del baile O sea pasa mucho con las balletistas ¿No? Que justamente ven como los cuerpos Hiper mega delgados Es esto O sea regresar al Te felicito porque estás delgada Entonces tengo la presión De no subir de peso O sea como las personas flacas No sufrimos discriminación Porque voy a caber en todos los aviones En los puestos Reci me pasó Que viene uno hiper chiquito Y decía no está pensado Está bien para todos los cuerpos Eso es algo que muchas mujeres gordas Viven y es que Si van a entrar a un restaurante Lo primero que ven es la silla Para saber si pueden sentarse O no pueden sentarse O también pasa mucho Cuando uno va caminando por la calle Y que se hundan las Los ladrillos Es como soy muy grande Soy muy pesada Y uno piensa La gente me va a mirar mal Porque no sé Soy gorda Dejen abajo en los comentarios Si a ustedes les gustaría Que hiciéramos un video completo Hablando de gordofobia Que también lo he dicho en otros videos Pero de dónde vienen Yo creo todas estas situaciones Y por qué nosotros Constantemente creemos esto Por los referentes Y por eso la representación También es importante Y representación más honesta Más real Por eso también les invito a ver Y escuchar el podcast con Fat Pandora Donde hablamos sobre el Body Neutrality Porque ya queremos hablar De un cuerpo neutro No un Body Positive Donde también Se alaba mucho Un tipo de cuerpos Aquí queremos hablar Que todos estos pilares De la violencia estética Se ven reflejados En las series En las películas En la televisión En las revistas Etcétera Y si ustedes hacen el estudio De ponerse a ver un comercial A ver cuántas personas Viejas Ven Y con qué características Las ven Sería muy interesante Y acá tenemos unos referentes En principio Veamos quiénes son los protagonistas Y quiénes son los villanos En películas de Disney En Blanca Nieves ¿Cómo es Blanca Nieves? Joven, bella Y sabes Ahora que sacamos el tema de RBD Está Mía Y su mejor amiga Celina Que vive re enamorada De Miguel Todo el tiempo Pero nunca va la atención Hace ella ¿No? Y siempre la protagonista ¿Quién era? Las flacas Históricamente Hasta hace muy poco En muy pocas Hay donde hay una representación De una mujer gorda En donde o no se burlen de ella O en sí misma No se burle de ella misma Para que los demás No se burlen de ella O simplemente no sea rechazada La gorda Siempre es la secundaria Y la diferente Siento yo en un punto Porque por ejemplo Bueno, el Rizzo Revede Lo siento Era un colegio ¿Y quién era la única gorda? No había más No había más gordas E incluso llegábamos a percibir A Roberta como gorda Y la serie es como que dice Bueno, voy a meter a una gorda Pero que cumpla ciertos roles específicos Selena quien era la mejor amiga La asistente Este hecho de la damadrina Que está todo el tiempo al lado Pero no tiene una agencia activa Lo que mencionaba también del deseo Porque claro La gorda es la fiel amiga La leal La que está ahí Tú confías Porque dentro de también De todo esto que hablamos De el machismo Y el patriarcado Siempre fuimos creadas Para odiarnos entre nosotras mismas Y creer que nuestra mayor enemiga Es otra mujer Tú no ves en una mujer gorda Una mena Una mena Entonces por eso la tienes como amiga Y por eso se representa así Y hay también frases tipo Ay, es que entre tres amigas Siempre hay una que es la fea O cosas por el estilo Digamos, los villanos También se ven leídos de esa manera Y los villanos Casi siempre tienen Todos estos cuatro pilares La de Blanca Nive Lo vuelvo a decir La señora Era una señora viejita ¿Sí? Gerontofobia Que quería ser joven O Úrsula Era una mujer gorda Entonces es también Una vaina bien densa Lo que creemos de los villanos El ejemplo más fuerte Que yo siento que Latinoamérica Ella entera Estará unida Y es Betty la fea Todo esto que llevamos hablando En esta larga conversación Está resumido Y representado En esta telenovela colombiana Con el cuartel de las feas En donde literalmente Cada una representa Uno de estos pilares Se llama el cuartel de las feas Estamos hablando de que Ellas son feas Porque o son viejas O son gordas O son negras Egemónicamente feas Por así decirlo Porque Betty no era gorda No era vieja Y no era negra Y son mujeres El cuartel de los feos Una de las cosas Que más atraviesa La violencia estética Es que Las mujeres Se les mide el éxito O se les mide La aceptación Según lo linda que sean La aceptación social El guionista de esta serie Cuando la escribió Era plenamente consciente De la violencia estética Que atravesaban Las mujeres en el país Que dentro de su historia El conflicto como tal De la protagonista Era ser fea Porque la vieja Era inteligente La vieja tenía Todo Solamente que era fea Y ese era el conflicto Porque simplemente Socialmente Eso no era aceptado Y hasta que no se volvió bonita Entonces ahí sí No podía casarse Con los otros Aunque digan Que Armando se enamoró De ella Aún siendo fea El fin último De la serie Es que la vieja Tenía que volverse bonita E incluso Trató de poner bonitas Bonitas a las demás Porque como estaban No eran agraciadas Y ponte en este caso Hablando de cuartel Por ejemplo Está Marce Y está Patricia Patricia es como esta mujer Que se hipersexualiza Para conseguir sus objetivos Laborales y económicos Entonces ¿Qué pasa? Que todo el tiempo No puedes creer Que puedes ser Bonita e inteligente Y si eres bonita Y conseguiste cierto Puesto de trabajo Te aprovechaste De todas estas cualidades físicas Para poder conseguir Pero no es un mérito tuyo A través de tu inteligencia Tu trabajo Y demás cosas Y eso te lleva Todo el tiempo Tener que estar Demostrando y reafirmando Y ahí va con lo de Marce O sea como que Ella es una mujer Muy inteligente Que está en un pueblo Muy ejecutivo Pero como se viste ella Tapa toda esta Hipersexualización Para poder estar Solo como en cierto espacio Sí porque ella También critica Un montón a las modelos Y ella era La dama Y las modelos Eran las otras Las que se metían En la relación Porque básicamente Es el resumen De todo esto Que hemos mencionado En donde Cada uno De esos personajes Es movido Por esa violencia Que le atraviesa Creo que el cuartel De las pedas Es el mejor referente Que podamos tener Para ustedes Para que entiendan Cómo abarca La violencia estética En todos los aspectos Y cómo nos jodió A nosotros como sociedad Y nosotros Desde nuestros propios espacios Empezamos a romper Esas barreras Y empezamos a hablarlo Y de cómo todo eso Que te hace sentir mal E incómodo No es por ti Es por toda la sociedad Y toda la presión Que estás viviendo Y el hecho De que quieras operarte No es tampoco Algo tan alejado De la respuesta Para poder tener O vivir una vida Más tranquila O más acorde Hasta las Kardashian Se operan Porque son inseguras La invitación Dentro de todo esto Más allá de decir Qué hacer o qué no Es una invitación A la reflexión A ser conscientes De dónde vienen Todos esos pensamientos E inseguridades Que cada uno atraviesa Y también Empezar a cuestionarnos En el momento En el que nosotros Quedamos someternos A algo Empezar una dieta Empezar un tratamiento Operarnos Inyectarnos la cara ¿Por qué lo estamos haciendo? Yo soy partidaria De hecho Yo a los 40 Quiero tener cara de velocidad Pero no ¿Por qué? Quiera que un hombre Siempre me vea O una mujer Siempre me vea joven Es que no está mal Que también queramos Hacer cosas Que nos hagan sentir Como más conmigo Con nosotras mismas Maquillarnos Adelgazar Pero la cosa ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por cumplir con un cana? ¿O porque lo deseo para mí? ¿Por qué sé que es algo Que me va a hacer bien? Y también como Creo que algo que ayuda muchísimo Es verlo de forma estructural Pero nosotras aquí Estamos las tres Estos años Años de procesos Y demás cosas Que ha llevado Y de cuestiones Y de dolores Y de conversar Y decirle a tu amiga Oye, esto estará bien Esto estará mal ¿Qué pasa? Pero eso no nos quita Que el mundo sigue siendo Patriarcal Y sigue siendo gordofóbico Y sigue siendo racista Y sigue siendo clasista Y colonial Y transfóbico Y eso que nos va a llevar Que salimos de estas cuatro paredes Y hay un mundo Pensado para cierto tipo de cuerpos Y pensado para los hombres también Este hecho de justo O sea, si pasa lo del aeropuerto Por ejemplo Lo de las sillas Quitarnos la culpa Si no que pollo en esta silla No es mi culpa No es mi culpa O sea, es el sistema gordofóbico Que ha hecho que No haya ninguna otra opción Y si es que yo me siento mal Con mi cuerpo Porque no tengo Las curvas Que me dicen Que debería yo de tener Para poder ser atractiva Para las personas No es mi culpa No es mi cuerpo Es simplemente el sistema Que me quiere hipersexualizada Todo el rato Creo que por ahí va Ir a mi conclusión Maravilloso Me encantó tu conclusión Creo que esto sería todo Por el video de hoy Muchas gracias por quedarte Hasta el final Muchas gracias a ustedes Por hacer parte de esto Y déjenme abajo en los comentarios Si les gustaría Como también este tipo de formatos Donde estamos explicando Ya temas específicos Para que podamos Vivir en un mundo Mucho más tranquilo Y armónico Y mucho más en calma Al poder entender De dónde viene Todo lo que nos ha hecho Sentir mal alguna vez Por favor Síganlas en sus redes sociales Porque cada una Tiene unos aportes Muy interesantes Sobre todo Estos feminismos Yo salgo en todas Las redes sociales Como Lebra Claveles Yo estoy en Instagram Como Arroba Camila Albuja Y en TikTok Como Arroba La Camila Albuja Y me pueden seguir En todas mis redes sociales Como Arroba La Bona Soy yo Y chao Chaito Chao Tengan lindos días Bye